¿Todavía tiene sentido, convertirse en músico, en la era de high? La respuesta es sí, pero aprende orquesta, en lugar de piano y, conviértete en productor musical. Con una DAW, estación de trabajo de audio digital, puede organizar, toda una orquesta a tu alcance. Las partituras han sido reemplazadas por archivos MIDI, que indican exactamente qué notas deben tocarse, durante qué duración y a qué volumen. Esto significa que cualquier ordenador puede reproducir cualquier pieza, musical inmediatamente. Y sin absolutamente ningún error, años de práctica se vuelven innecesarios. Hay millones de archivos MIDI disponibles gratuitamente en Internet. De hecho, todas las piezas musicales jamás escritas ya han sido digitalizadas. Puedes encontrarlos en plataformas como Mutopía Project, BitMIDI, MidiWorld y muchos más. Simplemente puedes cargar un archivo MIDI, y déjalo reproducir automáticamente. Con una DAW, estación de trabajo de audio digital, estos archivos MIDI no sólo se pueden reproducir, pero también modificado creativamente en una variedad de maneras. Puede intercambiar instrumentos individuales y, por ejemplo, tocar la parte de violín con un garnulador de dientes de sierra. O sustituir una viola por un bajo FM. Además, están los numerosos efectos de sonido. Filtro, filtro, desafinación, distorsión, resonancia, coro, fase, eco, reverberación. Que ofrecen un rico campo para la experimentación. Con el sintetizador incorporado también puedes, crea sonidos completamente nuevos y personalizados. Incluso una transposición a cualquier tonalidad o un cambio del tempo sólo cuesta un clic del ratón. Puedes agregar pistas de batería usando el arreglista. O graba tu propia voz o instrumentos acústicos. Las versiones creadas de esta manera se pueden reproducir con entretenidas animaciones de vídeo o exportadas como archivos MP3. Las nuevas posibilidades digitales pueden hacer que los músicos, en parte superfluos, pero también se abren completamente, nuevas opciones de diseño para que los artistas musicales hagan que la música aparezca en nuevas imágenes de sonido. También puedes usar una grabadora de pantalla para grabar las animaciones musicales. Edítalos como vídeos y públicalos en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Las cuestiones de derechos de autor de la música moderna en la mayoría de los casos han sido aclarado por plataformas como YouTube con los propietarios de los derechos de autor, para que también se puedan reproducir piezas musicales modernas en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!